Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Son cuatro días que Esmeraldas no tendrá el servicio de agua potable, esto debido a los trabajos de conexión de la nueva tubería a la antigua. Los trabajos no se podían atrasar por cuanto hay que cumplir con la recuperación de este proyecto. El empate de la tubería existente a la nueva permitirán duplicar la producción de agua potable, por ende también la mejora de distribución. A partir de hoy, seis de la mañana, empezamos ya a cerrar las válvulas de captación para poder hacer el cambio de la nueva planta de captación y cumplir con una promesa que se hizo con la presidenta de la Mancomunidad, la general Lucía Sosa y también los alcaldes de Río Verde y Atacames, en tener agua 24-7. Este trabajo ya estaba programado hace varios meses, hemos venido analizando, obviamente que una vez que se programan los trabajos no imaginábamos el tema de la parte de salud que atraviesa todo el mundo y más este país, en el tema de que ahora, el día de ayer ya nos ponen como un cantón en alerta roja, no nos imaginábamos todo eso. Pero les pido a la comunidad, a la ciudadanía, que no podíamos suspender estos trabajos. Estos trabajos son para bien, para nosotros, para tener un sistema de flujo de agua más continuo en los diferentes barrios donde ya estamos llegando con el líquido vital y a la ciudadanía también. Los barrios finalmente contarán con el líquido vital de forma continua. A esto se suma la operación de cinco bombas que trabajarán durante 24 horas, por lo que la colaboración ciudadana en estos momentos es importante. La parte eléctrica es fundamental, tenemos que cambiar a un transformador de 1.500 kVA por uno de 500 que teníamos, es decir, vamos a ver más consumo. Son cinco bombas de captación que vamos a tener, más tres bombas que tenemos de la planta antigua, es decir, tenemos para tener un caudal, una captación casi de 2.400 litros por segundo. Señores, es casi duplicar la producción que tenemos. Tenemos, por ende, obviamente, tendrá la parte eléctrica mucha influencia porque tendremos mayor consumo de energía y todos estos trabajos ya estaban programados. Más bien a la ciudadanía, gracias por la espera, gracias por la paciencia. He recibido que a través de los medios de comunicación me dicen, mire, ingeniero, la gente lo ha aceptado. Hay personas, obviamente, que no están de acuerdo, pero es muy mínimo, pero la mayoría se ha tenido reservas ya en su casa al tener el cuidado del agua. También esto nos va a enseñar también a cuidar el líquido vital. Estos cuatro días, pero ténganlo por seguro, una vez culminados los trabajos, empezarán a ver los nuevos resultados de la planta de captación. Recuerde, es necesario que usted cuide las reservas de agua potable en su vivienda mientras duran los trabajos. Y si usted no se abasteció de líquido vital, puede solicitar el servicio a través de tanqueros por medio de la línea de Ciudad Inteligente. El agua es vida, debemos cuidarla. Más bien ahora, estos cuatro días, es la importancia de nuestra familia que deben cuidar, ya no desperdiciar. Así que comprometemos más a estas personas a tener un poquito más de paciencia. Tenemos 10 tanqueros habilitados, por si acaso necesitan barrios donde no haya el líquido vital. Tenemos la línea del EQ911 para que hagan solicitud. También nuestras oficinas están abiertas para que hagan su solicitud de tanqueros. Tenemos 10 tanqueros habilitados. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.